Llegó el verano y las alternativas para escapar de la rutina son variadas. Algunos prefieren conectarse con la naturaleza e irse de camping. En la siguiente nota le contamos algunos consejos para acampar de manera segura y también para cuidar el medio ambiente. Llega el calor, el verano y los panoramas al aire libre. Algunos optan por las comodidades y otros por el contacto directo con la naturaleza. El camping es una de las opciones elegidas por muchos. Pero usted, ¿realmente sabe cuáles son las principales precauciones que hay que tener? El suelo medio blando, que no sea muy duro y que no le agarre el viento. Y ojalá no acerque a los árboles porque también se pueden prender y es como muy peligroso. Ver que no haya como cosas al lado que pueden ser perjudiciales para la carpa. Es imprescindible tomar las medidas pertinentes para pasar un campamento grato y libre de riesgo. Las carpas deben ser puestas en un lugar limpio y liso, pero con una pequeña pendiente en caso de inundación por lluvia. Si hay árboles en el sector, hay que preocuparse de que no toquen el techo y así evitar que ésta se rompa. Cuando uno ya está en la montaña, en el campo, es difícil conseguir algunas cosas que son elementales. Por lo tanto, siempre se recomienda llevar linternas, llevar un kit de primeros auxilios, teléfonos de contacto. Si uno va de excursión, avisarle al guardaparque o avisarle a otra persona nunca salir solo. También es imprescindible anclar firmemente las estacas en el suelo para que el viento no juegue en tu contra. Y siempre poner el cubretecho para que no se filtre la humedad. Nunca hay que preparar alimentos utilizando fuego dentro de la carpa, porque el material de las carpas puede ser inflamable. Y no hacerlo tampoco en el lugar donde hay pasto. El 99,7% de los incendios son provocados por el actuar humano. Así que evítalos, alejando tu cocinilla de posibles factores de riesgo. A raíz de esto y con el propósito de un verano seguro y sin incendios forestales, la Asociación Chilena de Seguridad, en conjunto con la Municipalidad de Providencia, entregaron recomendaciones en una nueva versión del show Seguritur. Básicamente lo que se hace en este show es entregar consejos preventivos, tratar de inculcar en los más pequeños conductas preventivas valores que son muy necesarios hoy día en nuestra sociedad, como el respeto, la tolerancia, el trabajo en equipo, pero sobre todo también el cuidado del medio ambiente. Los pequeños de Providencia fueron los primeros en disfrutar de este día lleno de actividades. 100 niños y niñas entre 7 y 10 años aprendieron sobre los campamentos seguros. Es una forma de ir enseñándole a los niños el respeto por el medio ambiente y el respeto por ellos mismos también. Seguridad entre todos los en el campamento es muy necesaria para cuidar la naturaleza y también evitar los incendios. Es súper importante lo que están ocupando ahora, el yogui, el gorro, porque así los va a evitar que el calor les pueda generar deshidratación. Así es. Hidratarse y protegerse del sol también es fundamental para tener una buena experiencia. Sobre todo por las altas temperaturas del verano, pero esta iniciativa no solo se queda en la capital. Entre el 15 de enero y el 29 de febrero, la gira recorre las regiones del país en 40 fechas distintas. Si está en sus planes ir de campamento, no olvide que la naturaleza es su aliada.